MÚSICA 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 Y de mañana nos hemos juntado aquí para hablar un poco de feminismo, activismo, con tres mujeres muy interesantes que ahora les vamos a presentar. En primer lugar, participar a Marina Gallego, de Medellín, de Colombia. En segundo lugar, participar a Tapa Atala, que es Chiquínez de Nablus, de Jordania, Palestina. En tercer lugar, hablarás de Sasa Djakovic, que es de la ex-Yugoslavia. Bueno, pues muchas gracias a la pascada activista, que nos invita a hablar de un proceso de paz, de feminismo, de la transversión de... MÚSICA 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 La ruta nace 1996, la ruta nace de un proceso de movilización social y empezamos a decir que el conflicto armado está dejando situaciones muy grandes en las mujeres. La violencia contra las mujeres tiene una continuidad en el conflicto armado. Y la violencia contra las mujeres tiene una gran cantidad de mujeres que se han realizado en el conflicto armado. La violencia contra las mujeres tiene una gran cantidad de mujeres. con varios sitios de comunicación y, pues, del conflicto que parece para el profesor de Paraguay. Va a dar la obra de la organización en la que ella trabaja. Hace 10 años, lo nuevo en este, lo que construyeron es que son gente que trabajaron para el conflicto y que no trabajan para la paz. Después de muchos años, considero que en la guerra no soluciona todos los conflictos, sino que tiene que trabajar a la paz. Yo agradezco mucho al colectivo del Museo y la visita para mí hoy del Museo ha sido un recorrido no solamente político. No sé, no he nunca entrado en un Estado, ni siquiera en un Estado socialista, ni he sido formado parte de ninguna organización del Estado. Nadie puede negar que la condición de la mujer ha cambiado, pero que no había combatido el patriarcado a nivel de la familia, etc. ¿Cómo se puede entender cómo se pasó lo que pasó en el 91? ¿Qué pasa? Cuando una élite buroclatizada pierde su legitimidad, le muere el padre de la nación, buscan la fuente de su legitimidad. La élite intelectual, Academia de Ciencias y Arte, empezaron a crear patrones culturales de la identidad étnica. Las escuchas que vamos a tratar de trabajar durante la mañana de hoy son más un nivel avanzado de la segunda, que es el cuestionamiento. Lo que dice esa persona no siempre espera, pero quiero ir todavía más allá. Que escuchemos a esa persona como si nosotras fuéramos esa persona. Que cada cual se sienta libre para compartir su símbolo, compartirnos un desafío. Así que el símbolo mío lo he traído ahora mismo. Y el símbolo que traigo es, yo creo que lo que ha simbolizado siempre lo he hecho desde que estaba en el cole. Es un bombillo, porque para mí el bombillo significa idea. Me acerqué a esta persona y con mucho tacto y con mucho cariño le pregunté que por qué no se lo había querido poner. Y me explicó. Cuando ella era más joven, durante los años 80, muchas veces llevaban fuerzas represivas a la comunidad y les vendaban los ojos. Y les pedían que se tirasen al suelo. Y a partir de ahí podía pasar cualquier cosa. Al mismo tiempo tenemos unos ingredientes acá a los que creo que todavía les podemos sacar mayor partido y ya no pudimos. Nada más la agenda de las víctimas ya es muy importante. Y la desmilitarización, que es una apuesta muy central de la ruta pacífica, la desmilitarización de la vida civil. Es muy difícil que un niño quiere que coje su padre dentro de sus brazos y estén puertas con un besito. Nos han preguntado, sois las únicas que no grabáis nada, que solo habláis y que nosotras hablamos mucho más que vosotros. La ruta de cierre ahora solamente es que cada persona, cada una diga una palabra con la que se va de esta mañana. La idea es que ahora ya encaucemos la última parte del taller en la proposición de acciones concretas. Y para eso también vamos a tener diferentes materiales. Cuatro, tres, cuatro, cuatro... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es importante que la oficio. De ahí que hemos creado estos grupos de trabajo. Este otro grupo estaría para ver esta vez... Bueno, eso... Bueno, pero creo que en vida había performance. ¡Gracias!